¿Qué es la ley de alquileres? Una ley de alquileres que estuvo muy discutida, que tuvo reformas, que fue cuestionada y que es defendida por otros, la idea de mi ley es derogar la ley de alquileres y que cada uno, entre propietario e inquilino, negocie los términos del alquiler y también la moneda en la que ese alquiler se va a concretar. Estamos con Federico Álvarez, es abogado, especialista en estos temas, muy activo en redes, aconsejándole a la gente lo que tiene que hacer. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás, Marco? Buen día para vos y para toda la gente que en principio esté escuchando y viendo el programa. Bueno, publicaste una serie de posteos con respecto a cuál puede ser la situación en el caso de que efectivamente se derogue la ley de alquileres, ¿no? Sí, sí, correcto. A ver, primero planteé la hipótesis de que eventualmente se derogue. Frente a eso yo lo veo muy poco probable de que suceda porque el presidente no puede derogar una ley de hecho. ¿Tiene que ser con otra ley? Tiene que ser con otra ley. En principio son facultades legislativas que solamente las tiene el Congreso. Si no estaríamos mezclando ahí lo que tiene que ver con la división de poderes y el Ejecutivo no puede discurirse en lo que tiene que ver con dictar legislación. Entonces aclarar eso como para que se tenga una noción de también el asidero que tiene. Claro, un primer condicionamiento. Es un primer condicionamiento que primero lo tiene que pasar por el Congreso. Se tiene que votar y si se sanciona esa derogación habría dos alternativas. Primero se derogan las dos leyes que hoy tenemos, la 27.551 que es la que nació en pandemia y la modificación pasada que es la 27.737 que nació el 18 de octubre. Por ende hoy tenemos contratos con la legislación de la pandemia, es decir, los que nacieron antes del 18 de octubre y los nuevos que nacieron posteriormente a esa fecha. Si se deroga la ley habrá que establecer, si se deroga y se deroga de manera total se aplicaría lo que tiene que ver con el Código Civil y Comercial en lo que respecta a contratos. Hoy tendríamos un plazo de locación de dos años y tiene una prohibición de indexar, es decir, atar el valor del alquiler a un índice. Por ejemplo, el ICL. No se podría hacer. Esa sería una alternativa. Y la otra, si se deroga, se puede llegar a establecer lo que bien decías vos, eso de dejarlo a la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Pero eso requeriría, Fede, una nueva ley? Sí, exactamente. Porque si derogamos las dos que están actualmente vigentes, regiría el Código Civil y Comercial. Entonces hay que derogar y después sancionar una nueva ley que en principio los tres grandes problemas de lo que tiene que ver con la ley de alquileres son el plazo de la locación, es decir, lo que dura ese alquiler, el plazo de actualización del precio y en base a qué se actualiza. Entonces habría que, por lo menos la nueva ley debería ser dejar lo otro como está, que en realidad no hay grandes problemas con lo otro, y decir que estos tres puntos cruciales o medulares de la ley, dejarlo librado a la autonomía de la voluntad de las partes. Lo cual, dejarlo librado a la voluntad y darle libertad a las partes para contratar es tomar una postura. ¿Me explico? No es ser, dejarlo libres. Porque, a ver, estaría genial dejarlo libre si todas las personas estarían en el mismo pie de igualdad. En este caso no se da. Hay una relación de poder entre el propietario y el inquilino. Exactamente. O sea, solo es posible en una sociedad imposible, donde estén todos en el mismo nivel de equidad, de igualdad, y todos pueden contratar libremente. Pero bueno, sabemos por ahí en las redes que yo estoy, leo posteos de gente que recibe contrapropuestas de las inmobiliarias que son muy abusivas. O sea, contratos en dólares, con actualización cada tres meses, algo totalmente que no tiene cabida en lo que respecta a la capacidad económica de la mayoría, o por lo menos de la media de las personas, y sobre todo hoy en día. Sí, hay inmobiliarias que se están saliendo del marco normativo. Sí, sí, o sea, y se puede ver libremente. O sea, uno entra al marketplace de Facebook, que es muy consultado, y sí, se publica libremente alquileres en dólares. En dólares al oficial, o está bien, se pagan en pesos. Claro. Es una realidad, pero están atados al dólar. Tienen una equivalencia, claro. Si sube el dólar, o al dólar oficial, por ejemplo, se habla de que puede llegar a una evaluación del 100%, o sea, que pasa un dólar a 600%, lo cual sería un 100% atado... Perdón, si un alquiler se ata al dólar oficial, podría llegar a ser de un mes para el otro, la persona podría pagar un 100% más. Y yo no creo que su sueldo aumente un 100% más de un día para el otro. Fede, o sea que para concretar esta pretensión que expuso mi ley, que libremente dos personas se pongan de acuerdo y que negocien en la moneda que quieran. Todo el mundo tiene miedo que le pongan en dólares, por supuesto. Sí, sí, totalmente. ¿Esto requeriría una ley específica, votada, una ley nueva por el Congreso? Porque no es que si se derogan la ley actual, quede un vacío legal. No, no, no. O sea, requiere de la derogación de las dos leyes que mencioné anteriormente, y a su vez de la sanción de una nueva. Porque si no se sanciona esa nueva, es decir, si se deroga sin más, quedaría la aplicación del Código Civil. Y en caso de que se dé la derogación, ya sea por una ley nueva, dejada a la libertad de las partes, o la derogación sin más que aplica el Código Civil, podríamos llegar a tener, eventualmente, una coexistencia de tres tipos de contratos de locaciones. Es decir, los que nacieron antes del 18 de octubre, los posteriores y los posteriores a la derogación. ¿Qué es lo negativo y qué es lo positivo de la ley de alquileres que está vigente? Que ha generado mucha discusión, mucha gente la ha cuestionado con argumentos, porque señalan que por ahí alteró el mercado, alteró la oferta. Los grupos de inquilinos la defienden. Sí, sí. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? A ver, yo creo que de bueno o de positivo, si se le puede decir, es algo que tiene, ¿sí? Es que tiene algunos beneficios que se venían solicitando, ya sea en el gobierno anterior y el que va a entrar en vigencia, que tienen que ver con los beneficios tributarios. Si una persona tiene dos inmuebles y es monotributario, no hace falta registrarlos. Si tiene más, sí tendría que registrarlos. Pero bueno, ya teniendo dos inmuebles no hace falta registrarlos, por ende no se tributa, ¿sí? No se realiza la tributación. Tiene beneficios en bienes personales, también con el impuesto al cheque, pero bueno, en definitiva, beneficios tributarios. Y lo malo, lo malo que yo veo, en realidad no es estrictamente la ley, ¿sí? Sino es el contexto económico, la macro y la inflación, ¿me explico? Porque si tuviera una inflación, no sé, como en la de Estados Unidos que fue este año que es de menos de dos dígitos, no tendríamos problema en si el plazo es de dos, de tres, si la persona tiene el inmueble para alquilarlo, ofrece. Si le pagan lo que le corresponde y el dinero que reciben no se devalúa, no se deprecia, no sé si le va a importar mucho si son dos años o tres, ¿me explico? Sí, claro. Porque lo tiene para eso, destinado a ese fin, para explicarlo. Lo que pasa es que el marco normativo se ve superado por la inflación. Exactamente. La inflación, sobre todo, supera el contexto por el cual ha tenido el legislador, el legislador ha tenido en cuenta la hora de sancionar la ley. No era ese contexto, no era ese contexto económico. Y bueno, ha venido otro contexto que no se corresponde con la intención que ha tenido el legislador a la hora de sancionar esa ley. Bueno, una situación similar la podemos ver en otro tema que también genera mucha preocupación, que son los hipotecados UBA. Sí. Que está la discusión con respecto al sistema. Pero es muy difícil que un sistema, por más bueno que sea, funcione si está atado a la inflación y la inflación al 140%. Exactamente, porque ahí tenés una superación de lo que respecta a la inflación. A ver, la UBA es la unidad de valor adquisitivo, como para dejarlo en claro, que se actualiza el valor del metro cuadrado. ¿Entendió? De construcción. Entonces, eso ha ido aumentando muchísimo más, muchísimo más, de lo que es el sueldo que reciben las personas todos los meses. Entonces, se genera esa disociación en donde se genera una cuota, un UBA, una cierta cantidad de UBA que tiene que pagar la persona, que es muy alto, muy elevado en relación al ingreso que tiene esa persona. Sí, incluso si los porcentajes FEDE fueran similares, es mucho más grande la base de la deuda que la base del sueldo. No es lo mismo que a mí me aumenta el 5% del sueldo que me aumenta el 5% del crédito. Sí, sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Hay que hacer una salvedad en eso que se supone que si va aumentando el valor de la cuota es porque también aumenta el valor del inmueble. Entonces, yo de repente cuando inicié la solicitud del crédito, me lo aprobaron y comencé a pagar, el inmueble tenía un valor que después cuando yo sigo abonando y aumenta la cuota, tiene otro valor. Más allá de eso, que es una cuestión estrictamente económica o financiera, se le quiere decir, la función del Estado es brindar el acceso a la vivienda de las personas. Entonces, debería ser una cuota sostenida en donde la persona pueda abonarla y ocupe un porcentaje de su sueldo, de su remuneración, que sea bastante moderado. Sí, que sea confiscatorio. Exactamente. Hace unos días hablábamos con representantes de los hipotecados UBA y nos decían que uno de los problemas es que hay un cumplimiento ahí con respecto a las condiciones que originalmente se decían que iban a tener los créditos UBA. Por ejemplo, esto que decís vos, se decían que no iba a superar el 25% del ingreso y hoy están en un 50, en un 55% incluso. Lo cual los torna casi impagables. Y si tenemos una perspectiva de inflación del 20, 30% mensual... Totalmente. Sí, sí. A ver, ahora en lo que respecta a la ley que está vigente de alquileres, se toma para actualizar, la actualización es cada seis meses, no es ya cada un año, sino cada seis meses, y se toma en cuenta para actualizar el índice de casa propia. Que ese índice, está bien esa actualización, dejando de lado la inflación, pero bueno, se tiene en cuenta el coeficiente de variación salarial, que es el ingreso de todas las personas, ya sea empleados públicos, privados registrados y no registrados, se hace un promedio y se le resta un porcentaje del 10%, como para corregir los errores que te puede dar ese promedio, y lo comparas con el CER. El CER es el coeficiente de estabilización de transferencia, que es la inflación, básicamente, que la publica el INDEC. Se hace una comparación, se hace una comparación, y lo que te dé menos de los dos índices, eso le aplicás al aumento, al aumento del alquiler a los seis meses. Entonces, de esa manera, vos te garantizas de que si sube el salario de la persona, te da más que la inflación, vos le aplicás el índice de la inflación. Y si es al revés, aplicás el menor, que sería el del salario. ¿Me explico? Entonces, siempre te aseguras de que a esa persona le sirva, entre comillas, o pague menos del valor de la inflación. Entonces, es una manera, ese índice de casa propia, que es el mismo que se utiliza para procrear. Claro. Entonces, ese índice... Se supone que compensa, ¿no? Claro, compensa. Si aumentas mucho más la inflación, y tu remuneración no tanto, aplicás el porcentaje de aumento de tu remuneración. Y si es al inverso, aplicás lo contrario. Entonces, de esa manera, te da como un poco de respiro. El tema que del otro lado, es lo que decís vos, tenés las personas que quieren que se derogue la ley, porque económicamente no le es viable, se deprecia. Entonces, si vos beneficias a una parte, claramente estás perjudicando a la otra. Insisto, para mí el problema es la inflación. Claro. Si no hubiera inflación, porque... El sistema funcionaría. El sistema funcionaría, porque incluso la regulación que tiene Argentina no es tan invasiva como en otros países. En otros países hay legislación, en países serios, europeos, que todos tienen como modelo, hay legislación que tiene una penalidad para las personas que no alquilan. Es decir, el impuesto a la vivienda vacía. Eso imagínense lo que sería en Argentina, sería una locura. Sí, sí, un escándalo. Me explico, porque ya el Estado se intromete mucho, como dicen muchos, en la propiedad privada. Imagínense si le ponen un impuesto por no alquilar la vivienda. Sería una catástrofe aquí. Sí, sí. Entonces, el problema, como para resumir, para mí, desde mi punto de vista, es la inflación. Fede, muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos por la invitación. Un gusto. Llegamos al final de esta edición de Mensaje Directo. Nos vamos a reencontrar el lunes, como siempre, a las 12.30. Chao, que tengan un buen fin de semana.